Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy ¿Cuántos de aquí somos discípulos del Señor? Como discípulos tenemos esta visión, convertirme en un discípulo de Jesús Y multiplicar mi discipulado en otras personas Lo que yo sé, debo enseñarlo a otros Lo que yo he aprendido, que otros lo aprendan Las bendiciones que a mí me han llegado, que otros también las reciban Y el privilegio de compartir con otros, que otros también lo hagan El apóstol Pablo escribe y dice Lo que has oído de mí entre muchos testigos Esto encarga también a otros Esas son las distintas generaciones de discípulos Tenemos nosotros que aprender a disipular y a hacer discípulos Vimos el primer ingrediente de la misión de los discípulos Un discípulo en primer lugar tiene que ser santo ¿Qué tenemos que ser? Santos Hablamos de la necesidad de ser santos Pero la Biblia dice en 1 Corintios 1.2 A la iglesia de Dios que está en Corinto A los que han sido santificados en Cristo Jesús Y llamados a ser su santo pueblo Junto con todos los que en todas partes invocan El nombre de nuestro Señor Jesucristo Señor de ellos y de nosotros A los que han sido santificados en Cristo Jesús Usted y yo hemos sido santificados en Cristo Jesús Y aquí es donde se habla de la santidad posicional En Cristo ya somos santos Pero en Hebreos 12.14 dice Busquen la paz con todos y la santidad Sin la cual nadie verá al Señor Pablo dice a los Corintios que ya hemos sido santificados Pero a los Hebreos dice Busquen la santidad Quiere decir que tenemos no solo la santidad posicional A los ojos de Dios en Cristo ya somos santificados Pero en la vida práctica tenemos que buscar ser santos Y por eso que se habla de la santidad práctica La que practicamos en nuestra conducta cotidiana Y ahí es donde tenemos que buscar ser diferentes Ser consagrados a Dios Ser santos Y luego viene la santidad perfecta La santidad perfecta se va a dar cuando usted y yo estemos ya En la presencia de Dios nuestro Señor Es decir cuando usted y yo fallezcamos Ya no habrá chance de que volvamos a pecar Ya no habrá chance de que volvamos a envidiar Ya no habrá chance de que volvamos a chismear Ya no habrá chance de que volvamos a mentir Porque ya estaremos perfectamente santos Santidad posicional en Cristo Santidad práctica en nuestra conducta cotidiana Y santidad perfecta Cuando estemos en la presencia de Dios nuestro Señor Así que si usted quiere santidad perfecta Muérase Mientras tanto estaremos en el proceso De la santificación Y luego hablamos también de El segundo ingrediente de la misión del discípulo Que es la Biblia Hablamos de que es importante Leer la palabra de Dios Y practicarla todos los días Ese ingrediente es importante Leer y practicar la Biblia Todos los días De nuestra vida Recuérdese que del dicho al hecho Hay mucho trecho Una cosa es leer sobre el perdón Y otra cosa es Perdonar Una cosa es leer sobre la oración Y otra es Una cosa es leer sobre la fe Y otra Creer Pero hoy vamos a hablar sobre el tercer ingrediente del discípulo Y esa es mi visión Es convertirme en un discípulo de Jesús Y multiplicar mi discipulado en otras personas Así que la misión de un discípulo No es solamente ser un discípulo Sino es también ¿Qué? Multiplicar su discipulado en otras personas Es muy importante que usted y yo no seamos estériles Mencionaba a Ana Hace algunos momentos Ana Que no podía tener hijos Que era estéril Y la iglesia puede ser como Ana Estéril O puede ser como la misma Ana Pero fértil Cuando Dios obra en ella Ella tiene a su primer hijo Samuel Al que ofrece consagrarlo a Dios Y una vez que Ya estuvo en edad de vivir sin lactancia materna Lo llevó al templo y lo entregó Tanto desear un hijo Y luego entregarlo al Señor Pero el Señor le dio varios hijos más Así que Ana se convirtió en una mujer Fértil Productiva Y usted dio Tenemos que ser fértiles Dígale a su vecino Seamos fértiles Tengamos hijos espirituales Tenemos que Multiplicar nuestro discipulado En otros Ya aprendimos que para ser discípulos De Jesús Hay que creer en Dios Y en Jesús Como su hijo El momento en que usted cree en Dios Y manifiesta Su confesión de fe en Jesús Como su Señor y Salvador personal En ese momento usted nace de nuevo Y se convierte en un discípulo de Jesús ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un aprendiz Un discípulo tiene un maestro Del cual aprende Un discípulo es un seguidor Obediente De las instrucciones De su Señor Jesús dijo un día Ustedes me llaman Señor Señor Pero no hacen lo que yo les mando Así que si queremos nosotros Llamar a Jesús Señor Tenemos que estar dispuestos A hacer lo que Él nos manda En segundo lugar Para ser un discípulo de Jesús Reconozca que por sus pecados Era enemigo de Dios Estaba condenado A muerte eterna Eso es lo que hace El pecado en el hombre Lo condena A muerte eterna Y lo convierte En un enemigo De Dios Colosenses 1.21 Dicen otro tiempo Ustedes Por su actitud Y sus malas acciones Estaban alejados de Dios Y eran Sus enemigos Éramos enemigos de Dios Porque Dios es santo Y el hombre es pecador Y las dos cosas No van juntas Y Dios no se va a hacer pecador Para ser pecador con nosotros Pero si Nos reconcilia Por medio de Jesucristo Nos limpia Por medio de Cristo Nos justifica Y nos santifica Por medio de la fe en Cristo Por eso En tercer lugar Para ser un discípulo de Jesús Arrepiéntase de sus pecados Y crea En el Evangelio De Jesucristo En cuarto lugar Para ser un discípulo de Jesús Obedezca Todas Sus enseñanzas ¿Cuántas enseñanzas de Jesús Hay que obedecer? Todas Y eso solamente se logra Cuando nosotros Decidimos Hacer su voluntad Cuando decimos Que se haga tu voluntad En la tierra Como en el cielo Esta es la oración Del Padre nuestro Venga a tu reino Hágase tu voluntad En el reino Solo existe Un rey Y los demás Obedecen En el reino En el reino de Dios ¿Quién es el rey? ¿Quién es? Es Jesús ¿Y quiénes son los súbditos De ese rey? Usted y yo Díganle a su vecino Soy súbdito de Jesús Soy esclavo de Jesús Soy siervo de Jesús Yo sigo las órdenes De mi Señor Por eso dice Primero de Juan 2 6 El que afirma Que permanece en él Debe vivir Como él vivió Juan 14 15 Si ustedes me aman Obedezcan mis mandamientos Ese versículo Es fácil de aprender Juan 14 15 Si ustedes me aman Obedezcan mis mandamientos ¿Cómo dice Juan 14 15? ¿Cómo dice Juan 14 Es muy fácil decir Que amamos a Dios Ah yo te amo Sobre todo Si lo estamos cantando Ahora Yo te amo Pero ¿Cómo se demuestra Que amamos a Dios De verdad? Porque obedecemos Sus mandamientos No hay para donde Es la única manera De confirmar Que somos sus discípulos Mateo 16 24 Luego dijo Jesús A sus discípulos Si alguien quiere ser Mi discípulo Tiene que Negarse a sí mismo Tomar su cruz Y seguirme Negarse a sí mismo Tomar su cruz Y seguirme Si usted siente deseo De darle una pateada A aquel que lo insultó ¿Qué tiene que hacer usted En ese momento? Negarse a sí mismo Tomar su cruz Y seguirme A usted se le antoja Emborracharse otra vez Como lo hacía antes Y pasar De goma El próximo año Y chupando Todo el año Pero usted Se niega a sí mismo Toma su cruz Muere a sí mismo Se crucifica a sí mismo Y no Y en todos los aspectos De la vida Otra vez Usted tiene la oportunidad De engañar A otra viejita Y dejarla en la calle Pero usted Se niega a sí mismo Toma su cruz Y sigue a Cristo Y dice No No vuelvo a engañar No vuelvo a estafar Qué importante Pero veamos entonces Que el tercer ingrediente De la misión De todo discípulo Es Hacer Discípulos De Jesús La gran comisión Se le llama La gran comisión A lo que Jesús dijo En Mateo 28 18 Jesús se acercó Entonces a ellos Y les dijo Se me ha dado Toda autoridad En el cielo Y en la tierra ¿Quién tiene toda autoridad En el cielo Y en la tierra? Jesús Después de resucitar Él recibió Esa autoridad De nuevo Y dice Versículo 19 Por tanto Vayan Y hagan Discípulos Vayan y que Hagan discípulos Entonces el discípulo Se hace Al discípulo Se hace Hagan discípulos De todas las naciones ¿Cómo se hace? Bautizándolos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Usted le habla A su primo Le habla A su amigo Le habla A su socio Le habla A su vecino Le habla A su compañero De equipo De estudios Y le cuenta Su testimonio Porque le dice Vos ¿Y qué estás haciendo Que te miro Diferente? Le va a decir Santo Significa Diferente Y vos ¿Por qué ahora Ya no te vas Con nosotros? O sea Donde las Niñas Cada fin de semana Te veo Raro No No es que esté Raro Simplemente Fíjate que Decidí Entregarle Mi vida A Cristo Y ahora Cuando Me invitan A ir Donde las Niñas Como vos Le decís Yo digo Que no Además estoy Pidiendo al Señor Que me sane De una sífilis Que tengo Por haber andado Ahí con ustedes Y el Señor Me va a sanar ¿Y cómo es eso De entregar Tu vida A Cristo? Y usted Le empieza A compartir Y le empieza A decir Pues fíjate Vos Que A mí Mi cuate Me habló Y me dijo Que yo era pecador Y por ser pecador Pues no Puedo estar En comunión Con Dios Pero si me arrepiento De mis pecados Dios me perdona Me ama Y me da la oportunidad De tener una vida nueva Y me da el poder Para vencer La tentación Y eso es lo que vos Necesitas también Ya no puedes Andar huyendo De la policía Todo el tiempo Eso de estar robando Carros No es bueno Vos Mejor Conformate Con el pichirilo Que tenés En fin Usted empieza A compartirle Su fe Ahora ¿Querés vos también Cambiar de vida Como yo cambié? Si Si quiero Bueno Oremos Ora conmigo Esta oración Usted lo guía En una oración Como la oración Por la que lo guiaron A usted Y usted va a ver A su amigo Arrepentirse De sus pecados Miren Yo he visto gente Convertirse a Cristo En los lugares Más raros Pero cuando la gente Quiere Puede Un día estaba yo En el cementerio Las Flores Esperando a que llegara Un Muerto Para enterrarlo Y se atrasó Y me puse A platicar ahí Con una pareja De jóvenes Que estaban ahí Y En eso empezó a llover Y les dije Bueno Los invito a pasar Adelante a mi carro En ese entonces Manejaba yo Un Cadillac Viejito Pero amplio Cómodo Entren Se sentaron Al ción de atrás Y seguimos conversando Y cada vez Que hay un muerto Uno se pone a hablar De cosas De la vida Y de la muerte Que uno se muere rápido Y que Cuando menos se lo imagina Le toca Le dije Cierto Ahora están ustedes Preparados Para cuando llegue La muerte Y como se prepara Uno Se prepara Y les Presenta el mensaje De Cristo Allí En el carro Entregaron Su vida a Cristo Hoy Están allá abajo En la área De pequeños Gigantes Porque nos ayudan Ahí con los niños Chiquitos Y ahí están Los dos esposos Y sus hijas Una es Una de las Directoras De ahí Del colegio Y la otra También ayuda En la obra Del señor Y él Es el que Se encarga De dirigir La vía dolorosa Hoy en día Se llama Carlos López Miren lo que Dios Hizo En una familia Porque mi misión Es ser discípulo De Jesús Pero también ¿Qué? Multiplicar En mi discipulado En otras personas Yo ya no me meto Con la vía dolorosa Solo firmo Los cheques Para pagarlas Todos los gastos Para que vengan A sentarse Gratis Todos Y por eso Que todos los domingos Les digo Por favor hermanos Traigan sus diezmos Sus ofrendas Promesas de fe ¿Por qué? Porque de esa manera Es que podemos Hacer esfuerzos Evangelísticos Tan hermosos Como el de la vida dolorosa Gracias a que ustedes Generosamente Ofrendan Y diezman Así Tenemos que multiplicar Nuestro discipulado En otros Ir enseñándoles Que aprendan A orar Que aprendan A leer la Biblia Que aprendan A ser generosos Y dar A ser Disípulos De Jesús Los discípulos No simplemente Aparecen No Los vamos a buscar En el mar abierto Como cuando vamos A A pescar Salimos al mundo En donde la gente Vive sin Dios Sin rendirle cuentas Sin honrarlo Y por lo tanto No solo son Enemigos de Dios Sino que Necesitan Creer en el Evangelio De Jesucristo Para ser reconciliados Con el Padre Todas las personas Que lo rodean A ustedes En su empresa En el taller Donde trabaja En la tienda Donde trabaja En el colegio Donde estudia En la universidad Donde estudia O trabaja Todas estas personas Si no se ponen A cuentas Con Dios El día que mueran Van a ir directamente A la separación Eterna De Dios A todos A todos nos ha tocado Ir a funerales Y la pregunta Que tenemos Que hacernos Es ¿Y esta persona Se puso en paz Con Dios O no? ¿Qué hice yo Para que esta persona Se pusiera en paz Con Dios? A mí me ha dado gusto Ir a funerales En donde La persona Que se murió Es una persona A la que tuve el gusto De predicarle El evangelio Orar con ella Para que recibiera Cristo Y por años Edificarla Con la palabra De Dios Y sé Que está en la presencia Del Señor Y eso nos da Verdadera paz Satisfacción Gusto Pero si usted va A sepultar A su mamá Y usted nunca Le habló a ella De Cristo Es probable Que esta señora Viva Eternamente Separada De Dios Y un día Nosotros vamos A llegar A la presencia Del Señor Y no vamos A encontrarnos Con ninguno De ellos Porque no les Hablamos De Cristo Así que nos toca Bautizarlos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo El bautismo Es públicamente Declarar Que al sumergirnos En el agua Hemos muerto Con Cristo A la vida Que antes llevábamos Y que al salir Del agua Estamos resucitando Con él A una nueva vida Es dar un testimonio Público De nuestra fe En él Pero de nuevo Mire lo que dice Romano 10 14 Ahora viene ¿Cómo invocarán A aquel En quien no han creído? ¿Y cómo creerán En aquel De quien no han oído? ¿Y cómo oirán Si no hay quien Les predique? Y ahí es donde Entramos usted y yo A compartirles A que recuperemos A que recuperemos Esa pasión Por las almas Ese anhelo De hablarle Del Señor Y que le Conozcan Y además Jesús promete En esta gran comisión Estar con nosotros Hasta el fin Del mundo Jesús Comisiona Y acompaña Antes de irse Al cielo Jesús Sopló Su Espíritu Santo Sobre sus discípulos Cuando creemos Y nos arrepentimos De nuestros pecados Somos sellados Por el Espíritu Santo Como su propiedad Su Espíritu Santo Está con nosotros Siempre Hasta el fin Del mundo El desafío De hacer discípulos De Jesús Es predicar El Evangelio De Jesucristo Y enseñar Al nuevo creyente A obedecer Lo que Él Nos mandó Es impresionante Como lo puso Jesús En Mateo 5.14 Ustedes Son La luz Del mundo Ustedes La luz Del mundo Una ciudad En lo alto De una colina No puede esconderse Todos la ven Ni se enciende Una lámpara Para cubrirla Con un cajón Por el contrario Se pone en la repisa Para que alumbre A todos los que están En la casa Y aquí viene El mandato Mateo 5.16 Hagan brillar Su luz Delante De todos Hagan brillar Su luz Delante De todos Para que ellos Puedan ver Las buenas obras De ustedes Y alaben Al Padre Que está En el cielo El mundo Anda en tinieblas Mis hermanos Esta sociedad En la que vivimos Vive en tinieblas No saben A donde van Muchos Muchos No tienen Ni un buen Propósito Para la vida Están Simplemente Aquí Vegetando Pero nosotros Somos La luz Del mundo Nosotros Somos Los que Tenemos Que mostrarle A ellos El camino Ah Me recuerdo Allá Por 1993 1993 Más o menos Me invitaron Para ir a una gira A Sudamérica A predicar En Paraguay Chile Y Argentina Los cantantes Las estrellas Eran Marcos Ludwig Juan Carlos Alvarado Danilo Montero A ellos Ya los conocía Bastante Porque eran La novedad En la música De alabanza Y la oración Pero me invitaron A mí Para que fuera De predicado Y estábamos En En Argentina En aquel Estadio Que era De Maradona Newell's Old Boys Y ahí Me tocó Predicar Repleto El estadio Y terminó Y bajamos A los Sótanos Ahí Nos reunimos Y ahí Estábamos Ya para salir Cuando se apagaron Las luces Pues ni modo En el estadio Termina El evento Y apagan Las luces Y sálvese Quien pueda Nosotros Hasta abajo Sin conocer El camino Y ahora ¿Cómo salimos? En ese entonces Yo cargaba Una mi bolsita Que le dicen Mariconera Nunca me gustó Ese nombre Y ahí en la bolsita Yo cargaba Mis chequeras Llave de carros De mis hijos Los míos Y cargaba Una linternita Que me había regalado Un médico De que usan Cuando le dicen A ustedes Abra la boca Sienden Y le miran Hasta el alma Uno ahí Pues saco yo La linternita Recuerden que Eso era antes De los celulares Hoy apagan todos Y todos Encendemos el celular Hoy estamos rayados Pero en ese entonces Encendió Mi linternita Y con esa linternita Salieron Las grandes estrellas Porque yo era la luz Ahí los saqué Del estadio Hasta la calle Ah mis hermanos Amados Yo creo que ahí Se inspiró Marco Witt Con aquella canción Que dice Enciende una luz En tierra de ciegos El tuerto es rey Dicen verdad Y en un mundo De pecadores El cristiano Es la luz Y por eso Es importante Que usted sea Una luz Que no esté Tapada por un cajón Porque si está tapada Por un cajón A quien va a alumbrar A nadie Pero la gente Necesita saber Y como se vive En este mundo De odio Y de rencor Como se puede vivir En este mundo Con paz Con alegría La gente Se asusta Nosotros somos La luz Ustedes la luz Y como van a ver La luz Con nuestras Obras Nuestras acciones Hablan más Que nuestras Palabras Y por eso Es importante Que nuestras Obras Muestren Que somos Discípulos De Jesús Nuestras Buenas Acciones Y termino Con esto Memoricemos Y vivamos Las cuatro C Convertir Conservar Capacitar Y Comisionar De esa Manera Nosotros Cumplimos Nuestra labor Como discípulos Convertir Es ayudar A que la gente Se arrepienta Y venga A los pies De Cristo Conservar Es cuidarlo Como cuando Nace un bebé Las mamás No dicen Para allá nació El bebé Ahora mire Que hacen con él No A cada mamá Le toca Cuidar Conservar Bañar Alimentar Limpiar Vestir Etcétera Convertir Conservar Capacitar Porque hay que Enseñarle Cómo se Hace Las cosas Como cristiano Y luego Comisionar Que el círculo Virtuoso Siga dando Vueltas Aquel Que se convirtió En un discípulo De Jesús Ahora tiene Que ayudar A otros A venir A los pies De Cristo Y de esa Manera La iglesia Sigue Caminando Y solo Se detiene Para predicar Nosotros Tenemos que Seguir Haciendo Esa Gran Labor Como Discípulos Del Señor Pongámonos En pie Vamos a Pedir al Señor Que nos ayude Para No solamente Ser Discípulos Sino Hacer Discípulos ¿Cuántos se quieren Animar a ser Por lo menos Un discípulo En toda su vida Si es como Tener hijos Pues Con uno Bueno Que usted Tenga Porque a veces Tiene varios Y todos Son chuecos Le dijeron A aquella Señora Señora ¿Y cuántos hijos Tiene? Diez Dijo Todos vivos No algunos Medio mudos Dijo Pero que el Señor Nos ayude A nosotros A tener Hijos Que todos Estén En los caminos Del Señor Hijos Espirituales Si usted Y yo Nos proponemos A por lo menos Tener un discípulo Este año Vamos a hacer Cosas muy grandes Oremos Padre Gracias Porque nos has Hecho Discípulos Tuyos Hemos Encontrado En Cristo A nuestro Señor Y Salvador Personal Has perdonado Nuestros pecados Nos has Dado vida Nueva Nos has Llenado De tu gracia De tu amor Y de tu misericordia Ahora Ayúdanos Señor A nosotros Para que también Ayudemos a otros A conocerte Que les compartamos De nuestra fe En Cristo De lo maravilloso Que tú has sido En nuestra vida Que le contemos A otros Nuestro testimonio De cómo tú Obraste Y nos Transformaste Y nos has Ayudado En las enfermedades En las dificultades Cuando hemos Estado Solos Tú has Estado Con nosotros Siempre Señor Ayúdanos Dios A ser Buenos discípulos Tuyos Y a Disipular A otros A ser Discípulos Para ti Señor Llévanos Con paz Y seguridad Con gozo Con paz Con alegría Que podamos Tener un día De bendición Y una semana De mucha bendición En el nombre De Jesús Amén Esperamos Que logre Poner en práctica Este mensaje De edificación Y bendición Para su vida Comuníquese Con nosotros Al PBX 502-2243-2243 O escríbanos A nuestro correo Electrónico Info Arroba Frater Punto Org O visítenos En nuestra página De internet www.frater.org Ciudad De Guatemala De Guatemala